Gil, ¿dónde estás? Aquí estoy ¡Bum! Chicas, vamos a capir Bienvenidos a otro video ¡Bruah! ¡Yeah, buddy! Bienvenidos a otro video ¡Bruah! Perrillos de luz Hoy, perros, quiero con ustedes hacer un video malostroso Pinche Gil A veces le metes sílabas, consonantes, vocales y hasta pinches comas Significa que está chingón O sea, que está sensacional y está genial Y hoy, quiero que te beneficies porque quiero que te motives de esto que te voy a presentar En esta ocasión, quiero agradecer enormemente a Isabel de mi Veracruz de oro Me ha permitido mostrar su transformación de un antes y después espectacular, abismal Una jovencita brillante y que le espera un futuro demoledor Sin más preámbulo y con tremendo respeto veamos esta transformación de Isabel ¡Bum! Bueno, pues mi nombre es Isabel Álvarez López y mi experiencia con cuerpo de campeones ha sido verdaderamente extraordinaria La verdad que con el programa de Gil mi cuerpo cambió 180 grados mi cuerpo dio un giro de 180 grados en cuanto a lo definido que lo veía porque yo llevaba entrenando ya 3 años y medio Es un programa, un proceso que puedes llevar toda tu vida ya que se adapta 100% a tus necesidades y a tu rutina Lo que más me gusta también del programa es que no se va a ningún extremo o sea, no haces demasiado ejercicio tampoco, pero tampoco tan poco entonces, la verdad, está muy bien En todo el proceso nunca se restringió a ningún alimento la verdad que puedes comer absolutamente lo que quieras seas de donde seas, estés en donde estés y pues eso es maravilloso la verdad que te facilita las cosas de una manera increíble Las rutinas son bien sencillas muy prácticas puedes hacer todos los ejercicios que Gil te pone no son nada del otro mundo en cualquier gimnasio puedes hacer los ejercicios compuestos y la verdad todo cae en aumentar las cargas semana con semana se hace más fuerte y realmente, realmente se comprometan a cumplirlo porque la satisfacción que va después de que lo hacen es pues increíble sinceramente Por último, darles gracias a mi coach a Gil Garza porque realmente ha estructurado el mejor programa el mejor esquema de progresión para gente natural en el culturismo gente que hace esto por por hobby porque amamos el mundo de las pesas la verdad que es el mejor el mejor programa para gente natural muchas gracias a todos chicos Isabel sos lo máximo loquisha te aplaudo de aquí hasta Saturno con dos dedos te aplaudo así mira eres digna de mucho ejemplo para todas las mujeres que cintura carajo una cintura absoluta de competencia una cintura que si tu la ves por la calle te quedas así de que versus Gil que es versus o sea wow wow impresionante y eso es para todas las mujeres que quieren forjar un cuerpo bonito escultural que se note bien los grandes cuerpos de mujeres bonitos esculturales sean fitness pero bonitos se forjan con el trabajo de fuerza con un trabajo de pesas no bailando zumba no porque tu ves a las señoras de repente y nunca baja ni un pinche gramo ni un kilo cada vez se ponen más gorditas tu las ves y te van a decirle amiga salte de ahí le andas cagando por favor ponte a hacer lo que realmente te va a funcionar no se forjan los cuerpos chingones de una mujer haciendo zumba o ay no de su chingada de tu crecha y ame yo no sé no 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 lo que tiene que ser es lo que tiene que ser carabogí te mamaste te comiste a Neruda perro hay muchas mujeres que les da miedo y te dicen wey pero lo que pasa es que yo no quiero que mi cuerpo sea musculoso y no sé qué esa pendejada no existe no existe ni en los hombres wey típico cabrón que llegue y te dice yo no quiero estar como el vato el de la foto el del gimnasio y tú dices a cuál cuadro te refieres a la ballena que está al lado o al mamado porque por como la ballena ya te pareces pero como el pinche mamado es casi imposible llegar es más imposible wey porque todos sabemos que es lo que hacen esos cabrones para llegar ahí que se respete y todo lo que quieras pero no es algo viable para los atletas que somos completamente naturales entonces no tengan miedo mujeres a hacer pesas les aseguro les garantizo que sus piernas se van a ver tan chingones como las de Isabel con unos glúteos preciosos con una cintura bella con una silueta tiene un torso estético bonito precioso créanme vale la pena forjar el cuerpo de sus ceños con las pesas con trabajos de resistencia se los aseguro pero si ya lo saben que si quieren una historia personalizada o quieren llevar su cuerpo a un gran nivel los invito a que me envíen un correo a info arroba cuerposde campeones punto com o bien visites mi página web triple w punto cuerposde campeones punto com si le pones diagonal transformaciones ahí podrás ver todas las transformaciones muchas transformaciones que han ocurrido con mis clientes alrededor del mundo ya son más de 15 mil 500 transformaciones alrededor del mundo Isabel te mando un beso un abrazo y te admiro muchísimo 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 hasta mi veracruz hermoso que Dios bendiga veracruz carajo y tu eres del montón eres un campeón Gil Garza para cuerpos de campeones vean esto próximas fechas Ciudad de México Guadalajara Monterrey Seminario cuerpos de campeones live boom ¡Suscríbete al canal!